Como decíamos ayer, realmente nosotros vamos a estar evaluando ese trabajo de forma continua. José Miguel ha expresado que seguimos confiando en su trabajo y así es, y por tanto, evolución continua. Evidentemente hay errores en la planificación, decir lo contrario sería falta la verdad porque si no, no estaríamos en la situación deportiva que estamos, pero bueno, seguimos confiándole. Una ficha libre y vamos a intentarlo. ¿Esto no? Es una opción. Seguro que el equipo está totalmente centrado en el Valencia, así nos lo ha comentado Juan Merino, así nos lo comentará a vosotros y en eso queremos que quede cerrado completamente hoy todo este tema institucional y que a partir de hoy, como bien dices tú, hablemos solamente de fútbol.